Mi nombre es John Liston. Escribo para New Earth, una revista especializada en fenómenos más o menos sobrenaturales. No estoy orgulloso de mi trabajo, pero paga algunas facturas. Hace unos meses me encargaron escribir sobre una misteriosa estructura metálica que había aparecido incrustada en el fondo del lago Chad. Por supuesto, mi editor tenía claro cuál iba a ser el enfoque de la revista. Mientras me documentaba, me tropecé con Mr. Kingsley, un veterano de la Primera Guerra Mundial, que había servido en África como observador aéreo. Y luego conocí a Susan. Y todo se complicó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!